como sabéis hace unos días os subí un vídeo bastante especial en el cual pues bueno traje las mejores jugadas de los jugadores que estaban convocados para jugar ante chile y ante argentina pues hoy toca advíncula seguimos calentando el ambiente para el partido ante chile que es dentro exactamente de 10 días para mí vale yo ya estoy a las al día siguiente como sabéis así que bueno toca seguir calentando el ambiente para estar preparados para estar motivados para ir a muerte con ese partido así que hoy os traigo las mejores jugadas de advíncula así que disfrutarlo y si queréis más dejarme en los comentarios el siguiente jugador que os gustaría que reaccionara y por cierto si eres nuevo suscríbete que no te cuesta nada por favor y dale like dentro vídeo dicho esto vamos a la víncula porque debe ser un animal debe ser un putísimo animal advíncula bueno lo es que coño lo he visto jugar aquí en españa con el rayo que por cierto yo lo he dicho mil veces no sé cómo advíncula no ha fichado aún por ningún equipo de primera división un cádiz y un getafe un no lo entiendo no lo entiendo como el vínculo aún no ha sido fichado lo digo en serio y sigue en el rayo para mí es un animal y un jugador así hace falta sí o sí no lo entiendo ojalá ojalá en el mercado invierno lo rasquen o al final de temporada vuelva a jugar a la primera división es que tengo muchas ganas de verlo lo digo en serio pero bueno vamos allá ojo a james venga james chave que bien como lo ha aguantado con los pies eh como lo ha aguantado con los pies es una reacción de ver goles y demás eh pero me ha hecho gracia me ha hecho gracia como el portero gallese le coge la pierna fijaros se levanta cuerpo no es fácil ojo se viene se viene se viene se viene claro uuuh que animal que animal ojo ojo bien atento jugador atento eh jugador muy atento pa bien fácil no se complica fuera fuera pum fuera no se complica uuuh 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 la que acaba de salvar la que acaba de salvar es epiquisima es epiquisima ojo con el rayo o con el rayo se viene el gol se viene el gol uuuh 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 Me han tenido que pegar, eh, para que no se vaya Míralo, míralo, es como una mosca cojonera Es como una mosca cojonera el dragón Y llega Uy Míralo, míralo Ha puesto cuarta Ha puesto cuarta Ha puesto cuarta Sigue con la cuarta Abajo un poco de revoluciones, falta Qué grande, tío Míralo, míralo Para que no llegue el jugador Y sale la contra Ese es el jugador más rápido del mundo seguro, tío Qué animal Se cae Y corre Buen centro Qué bueno, tío, tío Es un animal, tío ¡Qué bien juega con el cuerpo, tío! ¡Qué bien juega con el cuerpo! Venga, por aquí Venga, fuera No se complica La Twitter Teniendo que tirarlo Míralo, míralo, míralo Ha puesto quinta Ha puesto quinta Ha puesto quinta Ha puesto quinta otra vez Uy, lo tumban Habéis visto esa jugada, ¿no? Esa jugada tendría que haber pasado en el partido de la final de Copa del Rey Bale contra Bartra Sí, lo tengo muy marcado Soy del Barça ¿Qué queréis? Ahí tendrían que haber hecho lo mismo que han hecho con la píncula ¡Túmbarlo! ¿Túmbarlo? Mira, fijaros ¡Qué dices, qué 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 dices! ¡Qué pedazo de vídeo, eh! Por cierto, estará siempre en la descripción. Pero qué pedazo vídeo. ¡Qué pedazo vídeo! Increíble. Os lo digo, ¿eh? Increíble, Advíncula. ¡Qué bestia, tío! Pues bueno, ¿qué? Una locura, ¿eh? Advíncula, qué animal, qué bestia. Es una mosca cojonera. Pero bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Sé que ha sido cortito, pero bueno, os voy a compensar con otro vídeo de Advíncula hoy. Hoy es día de Advíncula. Hoy es día de Advíncula. Porque básicamente... Porque descubrí un vídeo que decía que Advíncula era el jugador más rápido del mundo. Y sé comprobarlo. Así que dentro de un rato vais a tener ese vídeo. Y lo único que tenéis que hacer es suscribiros y activar la campanita para no perdértelo. Así que ya sabes, nos vemos en un ratito.